Cambiamos de tema, mire nuevamente miembros de Antorcha Campesina tomaron la carretera federal a Tehuacán y más tarde se plantaron frente a las oficinas de la presidencia municipal de Amozoc en busca de una respuesta por parte del edil Mario de la Rosa están exigiendo un terreno para construir un bachillerato pues afirman que 200 jóvenes están tomando clases en condiciones inadecuadas además pidieron servicios públicos como siempre agua potable y energía eléctrica en colonias como Nueva España, El Carmen, El Carmen segunda sección Benito Juárez, Clara Córdoba y El Tepeyac, entre otras ¡Mario, haz caso! ¡Tu gobierno es un fracaso!